Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a comentar, a proseguir el comentario del Catecismo de Nuestra Madre de la Iglesia. Y dentro de la parte del credo referente a la Iglesia en la que estamos, nos adentramos hoy a partir del punto 880, que tiene como título El Colegio Episcopal y su cabeza, el Papa. Estamos dentro de, explicando la constitución jerárquica de la Iglesia, después de haber estado explicando previamente el ser de la Iglesia, el ser de la Iglesia como pueblo de Dios, como misterio de Dios, revelado como cuerpo místico de Cristo. Después hemos explicado esos atributos de la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Ahora estamos explicando, pues, cuál es esa estructura de la Iglesia, que la constitución jerárquica de la Iglesia. Cuando ya hemos presentado ese ser de la Iglesia, ¿no?, y hemos hecho una descripción teológica de la misma, pues ya es el momento de hablar ahora ya de esa estructura jerárquica, la cual, pues, como sabemos, no surge de una delegación democrática, sino que es una continuación de ese poder que Cristo transmitió a sus apóstoles. Conviene, puedo decir, antes de meternos en esto, ver cómo el catecismo, a la hora de ordenar las cosas, porque no es importante únicamente ver lo que el catecismo ha dicho, sino también ver en qué orden lo ha expresado. Pues, digamos que este estudio de cómo es la jerarquía de la Iglesia, el catecismo lo expresa después de haberla presentado como pueblo de Dios y como cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué la razón de ser de esta jerarquía de la Iglesia está dentro del pueblo de Dios y al servicio del pueblo de Dios? En la Iglesia, lo primero y lo fundamental, pues no es ser obispo, sacerdote, mononaguillo o lo que fuera, no. Lo primero es ser miembro, miembro de la Iglesia, incorporado a Jesucristo por el bautismo y formando parte de su cuerpo místico y siendo miembro del pueblo de Dios. Solo después, como hace el catecismo, en este orden podemos hablar de la jerarquía como una autoridad puesta por Cristo al frente de la misma y en el servicio del pueblo de Dios. Como os digo, pues, es importante no solo, ¿no?, lo que el catecismo afirma, sino también ver en qué orden lo afirma. El caso es que nosotros decimos que Cristo, muerto y resucitado, continúa obrando el misterio de redención a través de los que le representan como cabeza y por medio de los sacramentos y de la palabra. Hay una representación de Cristo como cabeza. Decíamos que, en cierto sentido, todos los cristianos son otro Cristo. Todo bautizado es otro Cristo. Cuando dice San Pablo, ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí, eso lo dice, pues, no como apóstol, lo dice como cristiano. Todo cristiano puede decir, ya no soy yo, soy Cristo, actúo en persona de Cristo. Pero, digamos que el orden sagrado, la jerarquía sagrada instituida por Cristo y los apóstoles, actúa en nombre de Cristo en cuanto cabeza del cuerpo místico de Cristo. La iglesia, pues, como pueblo que es, es un pueblo que nace de Dios y que está estructurado según la misma voluntad de Cristo. Y que tiene a su frente, pues, ministerios que Cristo mismo instituyó para el bien de todo el pueblo. Con lo cual, no sería correcto decir que Jesús nos dejó la iglesia o que Jesús fundó la iglesia y nosotros la hemos organizado y nos hemos inventado dentro de ella pues la constitución jerárquica. No es verdad. No es verdad que Jesús fundase la iglesia y nosotros hayamos inventado dentro de ella su constitución jerárquica. No es verdad. Es Cristo mismo quien dio esos diversos ministerios al servicio de todo el pueblo. La jerarquía de la iglesia, pues, nace de Jesucristo. Es la sucesión apostólica como un servicio en nombre de Cristo a todo el pueblo. Leo un texto del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium 18, que dice para apacentar y engrandecer continuamente al pueblo de Dios Cristo Señor estableció en su iglesia diversos ministerios Jesús los estableció dirigidos al bien de todo el cuerpo. Los ministros dotados de poder sagrado sirven a sus hermanos para que cuantos pertenecen al pueblo de Dios y que por tanto poseen la auténtica dignidad cristiana lleguemos a la salvación colaborando de manera libre y ordenada para conseguir los mismos objetivos. Es así. Sencillamente, pues, ya tuvimos ocasión de hablar de qué manera, hasta qué punto, pues, en la mentalidad cristiana lo que es el poder sagrado no significa otra cosa que servicio. Acordaros, recientemente escuchábamos también en la liturgia ese pasaje evangélico en el que, yendo de camino, Jesús escuchaba como sus discípulos discutían quién era entre ellos el primero. Y Jesús reprendiéndoles les dice el que quiera ser el primero entre vosotros sea el servidor de todos. Por lo tanto, en la iglesia sencillamente el poder entendido, esa palabra poder, ¿no?, que hay que purificarla mucho de lo que nosotros entendemos mundanamente por poder pues es una es una gracia de Cristo de ponerse al servicio de los demás. Recuerdo una anécdota una anécdota de siendo yo seminarista recuerdo que estaba con un párroco en el momento de cerrar de cerrar la iglesia y el párroco pues tenía un llavero grande con muchas con muchas llaves, ¿no? Y en el momento que con una sacó el manojo de llaves y empezó a cerrar la iglesia se acercó una persona pues, vamos, tampoco en un tono hiriente, ¿no? Pero sí en un tono un tanto irónico al ver que tenía tantas llaves que es un manojo de llaves tan grande pues le dijo ¿cuánto poder, no? Porque parece que las llaves son signo de poder de que uno tiene que disponer de muchas dependencias, ¿no? Que están a su cargo y le dijo ¿cuánto poder, no? Y el párroco, el sacerdote le respondió bueno, ¿cuánta responsabilidad, no? Entonces, el poder no es no es otra cosa que la responsabilidad de la entrega al servicio de los demás aquellas llaves con las cuales se idonizaba no pues, bueno no sin sentido del humor pero también con la falta de un sentido de fe aquel peligro es aquellas llaves no eran signo de un poder de quien está establecido en esta vida, ¿no? Sino eran signo de una llamada al servicio de no entrega a los demás, ¿no? Y de no de no hacer de la propia comodidad, ¿no? Pues el sentido de su vida Bien, este es un poco, por lo tanto el marco en el que ahora nos adentramos y en este marco vamos a adentrarnos en el primero de los puntos el 880 Cristo al instituir a los doce formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro lo puso al frente de él así como por disposición del señor San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico por razones análogas están unidos entre sí el romano pontífice sucesor de Pedro y los obispos sucesores de los apóstoles este es el punto 880 que como veis sienta las bases de esto que estamos afirmando aspectos básicos a subrayar aquí el hecho de que Cristo dice instituye a los doce y ya no se trata no se trata de haber elegido a doce personas sino que dice a los doce porque podría decir él eligió a doce pero no dice a los doce y la palabra los doce está hablando ya de que hay una colegialidad es decir ser los doce es ser los cimientos es ser el nuevo pueblo de Dios el nuevo pueblo de Dios en referencia a las doce a las doce tribus del antiguo de Israel porque si hubiésemos dicho Jesús eligió doce pues bueno pues podría ser un número casual que pues eligió once eligió trece eligió catorce y no parece que tuviese demasiada importancia a ese número pero decir instituyó los doce si tiene importancia tiene importancia porque ese número tiene todo el simbolismo de la iglesia como continuadora como colegio continuador de ese nuevo de ese pueblo de Israel es el nuevo pueblo de Israel por lo tanto Cristo instituía los doce formando un grupo estable dice un colegio y luego afirma pues que pone a Cristo al frente de él es bastante visible y evidente ¿no? en los evangelios ese puesto que tiene Pedro de representatividad de capitalidad de cierta presidencia dentro de ese colegio apostólico es bastante evidente hay un pasaje en el que en el que se destaca esto especialmente es el de Mateo dieciséis dieciocho cuando Jesús en el momento en el que algunos dicen que es el momento cumbre del evangelio cuando Jesús dice ¿y vosotros quién decís que soy yo? Marcos le dice de otra forma ¿quién dice la gente que soy yo? unos dicen que Juan Bautista otros dicen que Elías y luego dice ¿y vosotros quién decís que soy yo? que parece que es la pregunta clave ¿no? clave del evangelio y curiosamente el que se adelanta a dar esa respuesta es Pedro y Pedro habla en nombre de todos cuando dice tú eres el hijo de Dios vivo el Cristo está Cristo está Pedro por lo tanto adelantándose a ser la voz ¿no? no únicamente como portavoz no, no sino hacer cabeza de ese colegio apostólico no únicamente este pasaje sino que hay que decir que a lo largo de todo el Nuevo Testamento pues la presencia de Pedro pues es es principal es principal de hecho Pedro aparece más de más de 100 veces en en el Nuevo Testamento quiero recordar que son 144 veces o 124 no estoy seguro y el segundo apóstol que más aparece es San Juan pero con una gran diferencia que aparece unas 34 veces ¿eh? por lo tanto la capitalidad de Pedro es evidente ¿eh? en todos los evangelios es patente está claramente reflejada de cómo Cristo puso a Pedro al frente ¿no? al frente de ese colegio apostólico formando ¿cuál es la siguiente afirmación de este punto de este punto del Catecismo del 880? bueno pues que por disposición del Señor hubo una continuidad y que del colegio apostólico de esos 12 apóstoles se ha derivado el colegio de los de los obispos los obispos son sucesores de los apóstoles al igual que los papas son sucesores de San Pedro esta es la sucesión apostólica por razones análogas están unidos entre sí el romano pontífice que es el sucesor de Pedro y los obispos sucesores de los apóstoles hay que hacer mirante un matiz ¿no? y es el hecho de que tuvimos ocasión de hacer referencia a ello en algún programa anterior pero hay que hacer el matiz de que el papa es sucesor de Pedro en esa sede de Roma el obispo de Roma es sucesor de pues de San Pedro pero digamos que los los obispos todos ellos conjuntamente en cuanto colegio son sucesores de los apóstoles no no existe digamos pues que esa especie de sucesión personal o directa de que el obispo de León sea sucesor de unirante de uno de los apóstoles y el obispo de Alejandría sea sucesor de otro apóstol no no existe tal línea directa más que en Roma en la sucesión del papa los demás las demás diócesis sencillamente decimos de una manera conjunta global que los obispos son sucesores de los apóstoles pues por distintos motivos por el hecho de que las demás las demás sedes tienen cambios de destinos de obispos y no no es posible establecer esa línea directa sin embargo la sede de Roma sí que tiene una misión que está ligada a ese destino concreto de ser obispo de Roma bien esa es probablemente la afirmación el punto de partida a partir del cual vamos a profundizar en este misterio del colegio episcopal y su cabeza el papa lo meditamos y continuamos enseguida no en este ¡Gracias! Dice el punto 881 El Señor hizo de Simón al que dio el nombre de Pedro Y solamente de él, la piedra de su iglesia Le entregó las llaves de ellas Lo instituyó pastor de todo el rebaño Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza Recibió la función de atar y desatar dada a Pedro Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles Pertenece a los cimientos de la iglesia Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa Este punto del Catecismo del 881 Pospone por lo tanto un poco las bases bíblicas Las bases del Nuevo Testamento En las que está basada esta doctrina sobre el colegio episcopal y sobre el Papa El texto fundamental es el de Mateo 16 Mateo 16, 18, 19 Pero vamos, podemos leerlo desde el 15 Desde esa referencia que hemos hecho antes ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo Replicando Jesús le dijo Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te ha revelado eso la carne ni la sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo a mi vez te digo que Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán contra ella A ti te daré las llaves del reino de los cielos Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos En la cúpula En la cúpula interior Por la parte interior En la Basílica de San Pedro En la Basílica Vaticana Están escritas A lo largo En todo el perímetro De aquella cúpula Estas letras Estos versículos claves Del Evangelio En primer lugar Dice el Catecismo Que aquí hubo una donación de un nombre Es decir, aquí hay un cambio de nombre Tú ya no eres Simón Tú eres Pedro Porque cuando le dice Yo a ti te digo Que tú eres Pedro Es decir Curiosamente Jesús Le da a Simón el nombre de Pedro El nombre de Piedra Cefas Y con ese cambio de nombre Pues hay toda una voluntad De significación de la vocación Que le está otorgando El nombre El nombre en el mundo En el mundo semítico En el mundo hebreo No es como para nosotros Nosotros entendemos Por desgracia El nombre está Está llegando Súpermente a nosotros El poner el nombre A un niño Pues a ver Algo que suene bien Algo que sea bonito Incluso hay personas Hoy en día Que antes de poner el nombre A un niño Se suelen comprar Hasta algún Algún libro De esos que tienen Un elenco de nombres Y están buscando A ver Qué nombre le suena bien A ver qué nombre Le suena bonito Pero vamos Sin que ese nombre Signifique nada Y por desgracia Muchas veces Sin que tengamos santo A veces estamos Estamos De esta manera Un poco Pues Un poco no En gran parte Desligándonos De esa tradición De poner un nombre A nuestros hijos En el cual Les encomendamos Bajo el patrocinio Bajo la protección De un santo Bien pero A lo que me quería referirme Ahora no es tanto esto Quiero referirme A que para nosotros El nombre Por desgracia Pues No supone No hace una referencia Al contenido Etimológico De esa palabra Si lo más En el mundo Hebreo es distinto El nombre Designa La vocación Que Dios Le ha dado A esa persona Por ejemplo Al hijo de María El ángel Le dijo Le pondrás Por nombre Jesús Que significa Salvador Por poner un ejemplo Es decir El nombre No es Como nuestra cultura Que es casi Una cuestión De un gusto Un gusto Sencillamente Personal Por lo que Esas Por lo que La conjunción De esa frase De esas letras No se evoca No, no El nombre significa Un contenido Una vocación Expresa Jesús Significa Salvador Igual que el nombre De Jesús No fue así Un gusto personal De José O de María Sino que el ángel Le dijo Ponle ese nombre Porque él será Salvador Jesús Es Salvador Bien, pues igual que Jesús Significa Salvador Pedro Significa piedra Y Jesús Le cambia de nombre A Pedro Y le pone por nombre Le pone por nombre Piedra Fijaros que también En la vida religiosa En la vida religiosa En bastantes lugares No en todas las congregaciones Pero en algunas congregaciones Se han mantenido La costumbre De cambiar el nombre De una persona Al profesar O al ingresar En la vida religiosa Entonces deja Su nombre Y pasa a llamarse Pues Lo que fuera ¿No? Sua Isabel Sua Isabel de la Cruz Se le pone un nombre Religioso A una Pues a una persona Al ingresar En la vida religiosa Ello también Ello también Ha tenido Pues una razón De ser Un tanto Pues de De imitación De este Pasaje del Evangelio Es decir Ese nombre Quiere significar La nueva vocación De consagración especial Que Dios le da A esa religiosa Vale, pues en este caso Es evidente Que Jesús Le cambia de nombre A Pedro Como os podéis imaginar No porque Simón Le sonase mal Y mucho menos ¿Eh? Le cambia de nombre A Pedro Porque quiere con ello Significar Tú a partir de ahora Eres piedra Eres roca Eres roca Y para que quede claro ¿No? La razón de ser De este cambio de nombre Primero le ha dicho Bienaventurado tú Simón Porque eso que has dicho Esa confesión Que has hecho De que Yo soy El Cristo El Hijo de Dios Eso no te lo ha revelado Eso no te lo ha revelado La carne Ni la sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Es decir Eso no ha salido De ti No es que tú seas Más listillo Que los demás No eres tú El que te has adelantado A decir A responder La pregunta Que yo he hecho Y vosotros Quien decís Que soy yo Porque tú Seas más agudo Por tus cualidades Personales No son tus cualidades Personales Las que Las que te han hecho Confesar eso Sino que ha sido El don de Dios Porque mi Padre Te lo ha revelado Y por eso Tú eres piedra Eres piedra No por tus cualidades Personales Eres piedra Porque Dios Te hace Instrumento De luz Para los demás Mi Padre Te lo ha revelado El Espíritu Santo Te ha asistido A la hora de decir De confesar Que Jesús Es el Cristo El Hijo de Dios vivo En este sentido Fijaros pues Que Jesús Le cambia de nombre A Pedro Justo después De haber tenido lugar Un momento clave En el que Pedro De una manera patente Ha hablado Inspirado por mi Espíritu Santo Siendo instrumento Del Espíritu Santo Para toda la Iglesia No es la carne Ni la sangre Es decir No es tu cualidad No es tu capacidad No es tu inteligencia La que he hablado hoy Ha sido el don De Dios Padre Ese pues es un texto Un texto Clave Un clave Verdaderamente Importante A partir de ahí A partir de este momento El Evangelio Llama a Simón Pedro Se le cambia de nombre Y a partir de este momento Se dirige a él Con el nombre de Pedro Es verdad que puede haber Algunos otros momentos En los que En los que vuelve a llamarle Jesús A Pedro Le vuelve a llamar Simón ¿Verdad? Pero son momentos En los que Hasta tiene su razón De ser El que le vuelva A llamar Simón Para recordarle ¿No? Para recordarle Su debilidad Para recordarle Que él no es No es cabeza El colegio apostólico Por mérito propio ¿Eh? Sino por don de Dios Por ejemplo Fijaros en Lucas 22 32 Es un texto Impresionante Lucas 22 32 Dice así Leo desde el siglo 31 Viendo un poco El contexto Dice Simón Simón Aquí Fijaros Cuando ya le había Cambiado el nombre No de Simón a Pedro Sin embargo Jesús Vuelve a llamarle Simón 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 Mira que Satanás Ha solicitado El poder De cribaros Como trigo Pero yo he rogado Por ti Para que tu fe No desfallezca Y tú Cuando hayas vuelto Confirma Mis hermanos Es curioso Es el momento En el que Jesús Le está Prediciendo A Pedro Que le va a negar Tres veces Porque aquí Acto seguido Dice Señor Estoy dispuesto A ir contigo Hasta la muerte Y Pedro Le dijo Pedro No cantará Hoy el gallo Antes de que me hayas Negado tres veces En el momento De El momento En el que Jesús le predice La triple negación Fijaros Que vuelve a recordarle El nombre de Simón Y le dice Simón Simón Mira que Satanás Ha solicitado El poder Cribaros Como trigo Dice Lucas 22 31 Y este es un Pasaje Que está haciendo Una evidente referencia Al libro de Job En el capítulo Primero y segundo De Job Se presenta El pasaje Misterioso De como El Satán Dice El libro de Job Como el Satán Se presentó Ante Dios Como Retándole a Dios Pidiéndole Como el permiso Porque nadie Puede ser Tentado Si Dios No lo permite Pidiéndole como el permiso De que Job Fuese tentado Dice el libro de Job En ese capítulo Primero El Satán Se presenta Ante Dios Y ahí se produce Como un diálogo ¿No? Ya ve Y le dice Al Satán ¿Has visto A mi siervo Job? No hay nadie Tan justo Como era En toda la tierra Con que fidelidad Adora Etcétera Y el Satán Responde Si Eso lo hace Porque tú le has bendecido Le has llenado de bienes Pero Permítame Quitarle sus bienes ¿A que te maldice a la cara? Entonces está El Satán Solicitando ¿No? Esto evidentemente Es una A ver si nos entendemos ¿No? Evidentemente Es una Un genio literario Una forma de hablar No es que Satanás Y Dios esté en aire Partiendo en una tertulia No va a estar recibiéndole Evidentemente Estamos hablando De un genio literario Pero que sí que quiere expresar Que Dios No permite A Satanás Que seamos tentados Por encima De nuestras fuerzas Y el libro de Job Manifiesta Como Yahvé Yahvé Permite a el Satán Pues tentarle a Job Primero quitándole los bienes Pero le dice Ojo Pero no te permito Que le toques a él Luego vuelve a darle Otro permiso De que De que Job se ha tentado Perdiendo la salud Pero dice Pero ojo No te permito Que le quites la vida Es decir Hay como una Permisión de tentación Pero poniéndole un límite Un límite A esa prueba De tentación También aquí dice Simón Simón Mira que Satanás Ha solicitado el poder Cribaros como trigo Es decir Es decir Satanás está De alguna manera Intentando Intentando Bueno pues Que los cimientos Los cimientos De esta iglesia En la que se están En la que se está Fundamentando Que es en Pedro Sean atacados ¿No? Por eso le recuerda Simón Simón Acuérdate de que eres Simón Y que no eres Pedro Acuérdate de que Si fuese por Simón Esta iglesia Quedaría automáticamente Pues sería Fulminantemente Barrida por Satanás Si fuese únicamente Por Simón Por tu carne Por tus cualidades Personales Esta iglesia No duraría Ni medio asalto Ni combate Frente a la tentación De Satanás Satanás Ha solicitado el poder Cribaros como trigo Pero luego dice Pero yo he rogado Por ti Para que tu fe No desfallezca Y tú cuando hayas vuelto Confirma a tus hermanos Es un misterio ¿No? Es como Aquí parece que Jesús está como Arreblando un Un designio oculto Jesús Ha rogado al Padre Por Pedro Y no ha permitido Que Satanás Pueda Contra la iglesia Por eso Aquella promesa Y las puertas del infierno No la derrotarán Es verdad Que Que a veces Satanás Pues puede Infligir a la iglesia Grandes daños En los pecados Que cometemos Por los miembros Que lo formamos En muchos escándalos Que han podido Producirse A lo largo de los años O que se pueden Producir ahora Es verdad Que Satanás Que a veces parece Que el humo de Satanás Como decía Pablo VI Parece que ha entrado En la iglesia Y que lo ha infligido Pues muchos Que ha feado A veces su rostro ¿No? Y creado muchos escándalos Eso es verdad Pero hay una promesa Porque Cristo dice Yo he rogado por vosotros Para que tu fe No desfallezca Pedro Y entonces Por eso Después de haberle dicho Simón Simón Y haberle recordado De donde viene Luego al final Le dice otra vez Pedro No me olvido De que Te cambié de nombre Y que ya eres Pedro Y que Yo le he pedido Al Padre Para que Satanás No tenga Esa fuerza De vencerte Para que seas Preservado De la debilidad Humana Bien Vamos a meditar Sobre ello Y proseguimos Enseguida ¡Gracias! 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 Proseguimos con el comentario De este texto clave De Mateo 16 Versículos del 18 al 19 Después de haberle prometido Que las puertas Del infierno No prevalizarán Sobre el Pedro Que él iba a edificar La iglesia Sobre esa roca Después dice A ti te daré Las llaves Del reino De los cielos Y lo que ates En la tierra Quedará atado En los cielos Lo que desates En la tierra Quedará desatado En los cielos Es por eso Que siempre hemos visto A San Pedro Representado Con las llaves En la mano Con esas llaves Imagen Imagen de las llaves Del reino De los cielos Esa es una imagen Que tenemos que interpretar Pues no viene No está de menos Volver a recordar Pues algo que ya hemos Hecho referencia a ello Pero es muy importante Que entendamos Que el signo De las llaves Nosotros en nuestra cultura Pues por tener las llaves Pues más o menos Hemos pasado a significar El portero El portero Es el que tiene las llaves Y así a veces Hacemos chistes De que San Pedro Es el portero Del cielo Y que está en la puerta Bueno pues eso Bien pues Como nos podemos imaginar Eso no deja de ser Una proyección De una imagen popular De que aquí El ama de llaves O el que tiene las llaves Es el portero De la casa Eso no tiene nada que ver Con el concepto bíblico En el concepto bíblico Tener las llaves No es ser el portero O el ama de llaves No En el concepto bíblico El tener las llaves Es tener El poder sobre la casa Ese poder responsabilidad Sobre la casa Para entender Lo que significan Las llaves Tenemos que purificar Un poco este concepto De portero De ama de llaves Que tenemos nosotros En la cabeza Y quizás Podríamos remitirnos Al cuadro ese Famoso de la rendición De brega En el que Aquel que se rinde Entrega su llave Al que ha conquistado La ciudad Es decir Salga de signo No del portero Por supuesto Es signo del poder Del poder Sobre esa Sobre esa ciudad Las llaves Por lo tanto Significan El ser El tener El señorío En la casa El tener Ese señorío Y A eso se añade La imagen Del atar Y el desatar A ti te daré Las llaves Del reino De los cielos Lo que ates En la tierra Quedará atado En los cielos Lo que desates En la tierra Quedará Desatado En los cielos La palabra Atar Y desatar Pues es una palabra Que tiene muchas Muchas connotaciones Y muchas aplicaciones Pues a lo que es La misma función Santificadora Y rectora De la iglesia Por ejemplo En la fórmula En la fórmula De la absolución De los pecados Que existió Pues hasta la última Reforma litúrgica Se afirmaba Se utilizaba Esta palabra Se utilizaba Yo Yo te desato De todas las ataduras Yo te libro De todas las ataduras Es decir La imagen De atar Y desatar Se puede aplicar Por ejemplo Perfectamente Al perdón De los pecados Porque los pecados Ponen una atadura Del alma Una atadura Supone una esclavitud Del alma Que le impide Esa libertad Ejercer esa libertad Del Hijo de Dios El atar Y el desatar También puede tener Pues una aplicación Pues ya no Antesacramental Sino también De alguna manera Canónica Es decir La iglesia Por jurisdicción Puede Por ejemplo Prescribir Prescribir Determinadas Determinadas Órdenes Que están Atando Desatando Por ejemplo Imaginémonos Una excomunión El que alguien Pues por Por una pena grave Se le excluya De la comunión O a un sacerdote Se le suspenda A divinis Como decíamos ayer Se le aparte Del ejercicio De los Sacramentos Eso también Forma parte De esa autoridad Que quiere De atar Y de desatar El ejercicio El ejercicio Del sacramento De la confesión Es un caso Bien cercano Sin poner Ejemplos Más Pues más Lejanos Para nosotros Nosotros siempre Nosotros siempre Hemos visto Pues que claro Cuando una persona Va al sacramento Al sacramento De la confesión Pues hombre Lo lógico Lo frecuente Lo normal Es que salga Del sacramento De la confesión Pues desatado Con la absolución Recibida Pero ojo El sacerdote Cuando ejerce El sacramento De la confesión El nombre de Cristo Tiene la responsabilidad De hacer un discernimiento Por eso también Es juez El sacerdote En el sacramento Únicamente Es pastor Únicamente Es médico Únicamente Es dador De la misericordia También es juez Porque él Tiene que discernir Si debe Atar Si hay arrepentimiento Suficiente Como para Dejar atados Esos pecados O desatarlos El sacerdote Tiene obligación Si viese Que no hay arrepentimiento En una persona Y que esa confesión Pues no No es No tiene El arrepentimiento Suficiente Para poder Recibir la absolución Él tiene la obligación De dejar atados Es decir No de desatar De no dar la absolución De negar una absolución Eso también es bueno Decirlo Para que entendamos Qué significa Atar y desatar Porque claro Porque lo normal Es que estemos acostumbrados A que quien se acerque A sacramento De la confesión Lógicamente Pues se supone Que lo lógico Es que tenga Las disposiciones Para que salga Con sus pecados Pues perdonados O desatados Para que haya Recibido de la iglesia Eso Pero entendamos Que el sacerdote En ese sacramento Ejerce Ese discernimiento De un Cristo juez Que tiene Que en nombre de Cristo Tiene también Que discernir Si existe Arrepentimiento Para que los pecados Sean desatados Una de las razones Por cierto Aunque me adelanto A un tema Que no es el tema De hoy Una de las razones Por la que los pecados Es importante Es totalmente Necesario Que sean manifestados En el sacramento De la confesión Porque si no son manifestados ¿Cómo va a poder Ejercer el sacerdote Ese ministerio De discernir Si hay que atar O desatar Si hay arrepentimiento Suficiente o no? Bien, pero eso Lo dejaremos Para otro día Cuando llegue ese momento Continúa El catedrismo diciendo Después de haber hablado De que le entregó Las llaves Lo instituyó Pastor De todo el rebaño Y aquí hace referencia A Juan 21 15 17 Que lo vamos a leer Después de haber comido Esto es después De la resurrección De Jesús Después de haber comido Dice Jesús A Simón Pedro Simón de Juan ¿Me amas más que estos? Le dice él Sí señor Tú sabes que te quiero Le dice Jesús Apacienta mis corderos Vuelve a decirle Por segunda vez Simón de Juan ¿Me amas? Le dice él Sí señor Tú sabes que te quiero Le dice Jesús Apacienta mis ovejas Le dice por tercera vez Simón de Juan ¿Me quieres? Se entristeció Pedro De que le preguntase Por tercera vez ¿Me quieres? Y le dijo Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Le dice Jesús Apacienta mis ovejas En verdad En verdad te digo Cuando eras joven Tú mismo te ceñías E ibas A donde querías Pero cuando llegues a viejo Extenderás tus manos Y otro te ceñirá Y te llevará A donde tú No quieras Este es hermosísimo Hermosísimo En el fondo Y en la forma ¿No? Con la delicadeza De Jesús De encontrarse Con Pedro Por primera vez Después de la triple negación Y La respuesta de Jesús Es Confirmarle En la misión En la misión Que le había Confiado Antes de su pecado De negación No No se arrepiente Jesús De haberle confiado A Pedro En su iglesia Pedro Jesús contaba Con ese pecado De Pedro Contaba Con nuestra fragilidad Lo Lo inmensamente Gratificante ¿No? De este De este episodio Es que Jesús No se No se avergüenza De nosotros Nosotros cuando salimos También del sacramento De la confesión Podemos decir Y el Señor Que paciencia Tiene conmigo No se avergüenza De mí No se avergüenza De haber puesto En mis manos Esta familia Un padre de familia No se avergüenza De haber puesto En mis manos Esta parroquia Un parroquio Es decir Jesús le confirma En ese ministerio Apacienta a mis ovejas Apacienta a mis corredos Por tres veces ¿No? Por tres veces Le vuelve a confirmar Donde sobreabundó El pecado Sobreabundó La gracia Cristo No se avergüenza De nosotros A veces nos decimos Vergüenza De nosotros mismos ¿No? Pues Él Vuelve a encomendar La iglesia Es un texto Hermosísimo En el que En el que Jesús Manifiesta Que sigue confiando En Pedro Y esto también Nos tiene que A nosotros manifestar Jesús Sigue confiando En la iglesia Jesús confía En el hombre Jesús confía En la iglesia Porque sabe Que ese hombre Está sostenido Por la gracia De Cristo Y sabe que Esa iglesia Está sostenida ¿No? Por la gracia Del Espíritu Santo Es pues este Un texto De confianza De esperanza Apacienta Mis corderos Apacienta Y luego Remata este texto Con una frase Hermosísima En verdad Te digo Cuando eras joven Tú mismo Te ceñías Ahí vas a donde querías Pero cuando llegues A viejo Extenderás tus manos Otro te ceñera Y te llevará Donde tú lo quieras ¿No? Imagen de cómo De cómo verdaderamente El papado Ese ministerio De Pedro Es un ministerio En el que uno Verdaderamente Es esclavo Es esclavo Va a ceder su vida A lo que quiere Sino que es una Plena disposición A disposición De Cristo Solo pasó a Pedro Y le pasó a todos los papas Y a veces suelo Suelo pensar Pues que cuando Alguien es elegido Papa A partir de ese momento En el que el conclave Es elegido Ya no es dueño De su vida Ya no es dueño De ir y moverse A donde quiera Ni siquiera puede Coger y decir Bueno pues me voy a Me voy a pasar Una semana A despedirme de los míos ¿No? A partir de ese momento Otro te ceñirá Y te llevarás A donde tú lo quieras A partir de ese momento Es Cristo Quien guía tu vida A partir de ese momento Pues uno No se posee A sí mismo Sino que es Es poseído por Cristo Esta es una imagen Hermosísima Recuerdo que Recuerdo que Vittorio Messori Un famoso Un famoso periodista Italiano Aplicaba esta imagen Este versículo Otro te ceñirá Y te llevará A donde tú lo quieras Cuando seas viejo Aplicaba esta Esta imagen A Juan Pablo II ¿No? De feliz memoria A los años últimos En los que A veces El mundo Sin entender ¿No? Ese misterio De fe Criticaba Pues que la iglesia Mantuviese A Juan Pablo II En ese deterioro De salud En esa decrepitud Y algunos decían ¿No? Pues es que es patético Es patético Ver a una persona Que representa A toda la iglesia En esas condiciones físicas Es un espectáculo Esto es algo Que va a hacerle Mucho daño A la iglesia católica Etcétera Etcétera Y hacían ese tipo De lecturas Y aquello Y aquello no era Más que una manifestación Visible De este texto Cuando seas viejo Otra te ceñirá Y te llevarás A donde tú No quieras Porque tú No te posees A ti mismo Eres de pago Por Cristo Hasta el final Y eso que algunos Pensaban Que era algo Que le podía hacer daño A la iglesia católica Finalmente fue Pues ese Esa Enfermedad De crepitud Y finalmente Muerto De Juan Pablo II Un momento de gloria Para la iglesia católica Vistos sin fe Algunos temían Que aquello Deteriorase a la iglesia Y el Espíritu Santo Se encargó De que aquello Fuese un título De gloria ¿Por qué? Porque el mundo Entendió Todos los que vieron Con ojos de fe Entendieron Que aquel No era Simón Que aquel No era Carol Boitila Que aquel Era Pedro Que aquel Era Juan Pablo II Que aquel Era La Roca Que aquel No era una persona No era una persona Humana Con un carisma Que nadie estaba siguiendo A una persona En su carisma personal Sino estaba siguiendo A Cristo en él Era una persona Una presencia Del Cristo sufriente Que había elegido También a una persona Sufriente Como imagen De roca De la iglesia Pero una roca Que está en una roca Una roca Con forma de cruz En nuestra iglesia Está sustentada En una roca En una roca Que también Tiene forma de cruz Dejamos aquí El comentario Y nuestros dos puntos Que hemos hecho hoy El punto 880 Y el punto 881 Continuaremos Dios mediante mañana Damos paso ahora A la llamada A los oyentes Podéis llamar Al teléfono 917 107 700 917 107 700 Esperamos vuestras llamadas ¡Gracias! 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 decir eso con respeto a lo que ha dicho del demonio que dice que dijo Pedro he rogado por ti, por el demonio me ha dicho que si te puede y bueno pues es porque hay mucha gente mucha gente que creen que creen en Dios, que creen en esas cosas de brujerías y que creen que el demonio tiene poder para echar mal Dios o para yo creo que si Dios no le da poder no puede nada si Dios no le deja no puede nada y si le deja pues no es que estés endemoniado, es que también pensé de Jesús atentaba al demonio, Juan Ariasco y Jama Galdán y te usa de limbo montones o sea que eso, dígalo porque hay mucha gente que cree que el demonio tiene poder para hacer daño no puede nada pues la verdad es que muchísimo se ha llamado y le contesto brevemente diciendo pues que la verdad es que me parece que no se puede ser más acertado en pocas palabras de lo que esta oyente ha dicho es totalmente cierto a veces esa especie de temores de que si el mal de ojo no sé qué las posesiones esto y otro el demonio no tiene ningún poder sobre nosotros que Cristo en su providencia en su providencia no permita para el bien de nuestra alma incluso hasta la tentación del demonio está sujeta a la providencia de Dios y si Dios permite si Dios permitió por ejemplo que el demonio tentase a Job y si le permitió infligirle esos daños fue porque aunque el demonio esperaba de esa tentación apartarle a Job del camino de Dios Yahvé quería purificar todavía la fe de Job y hacerla más robusta más firme más fiel más santa por lo tanto lo que ha dicho esta oyente es absolutamente cierto y muy por cierto muy bueno pues muy adecuado para hacer el comentario que hemos dicho hoy Dios no permite nunca que el demonio ejerza una acción que en los planes de Dios pueda ser beneficiosa para nosotros hasta la misma tentación está sujeta a la providencia de Dios lo cual nos tiene que dar pues una espiritualidad de confianza en Dios de confianza en Dios incluso hasta en el mismo tema de la existencia de Satanás y de su acción esos casos que ha puesto hasta de vamos de Juan Abarco de Santa Gema Galán y etcétera pues son totalmente ciertos conviene leer sus vidas y ver hasta qué punto Dios les asistió incluso en medio de esos ataques que recibían de Satanás adelante recibimos una segunda llamada sí, buenos días buenos días soy Prudencia y yo madre de Madrid buenos días bueno ante todo una vez más felicitaros por el programa porque de verdad yo os pido que a través de los órganos correspondientes de la iglesia hagan lo necesario para que este programa de esta catequesis masiva que estáis dando por favor se pueda extender a todos y luego otra cosa que quería decir a raíz de lo que decía la señora la que llamó anteriormente el problema del demonio es que no ha sido desterrado todavía está ahí la legión de Satanás está lo que pasa somos nosotros los hombres de fe los que tenemos que derrotar a Satanás porque ese programa de hoy fíjate que oportuno que ayer la festividad que celebraron y ahí precisamente como se conecta ahí es son las pruebas de que el Espíritu Santo está obrando para que el plan de Dios sea posible eso todo lo que quería decir pero seamos conscientes de nosotros que somos nosotros quienes tenemos que derivar a Satanás porque hace un día leíamos una noticia de unos que van a poner en marcha la boca del arca y esas cosas bueno pues que lo busquen pero nosotros confiamos ya en la palabra que nos ha dejado Dios y hablado a través de Jesucristo además amén bien pues muchas gracias también por la llamada ciertamente es la gracia de Cristo la que la que nos pone en ese combate la vida cristiana es combate es combate y ese combate como dice San Pablo no luchamos contra las fuerzas de este mundo sino que en el fondo pues luchamos contra contra las fuerzas del mal contra Satanás es la gracia de Cristo la que nos sostiene en ese combate y la vida cristiana es combate y en ello estamos y con la gracia de Cristo continuaremos adelante damos paso al siguiente oyente buenos días padre buenos días bueno la pregunta que le voy a hacer a lo mejor se sale un poco del programa pero creo que puede ser de interés general mire se trata de un sacerdote que ha dejado el sacerdocio para casarse y a pesar de ello ha confesado a una amiga mía y le ha dado la solución por teléfono además mi amiga está convencida de que ha quedado absuelta de sus pecados pero yo yo creo que un sacerdote en estas condiciones aunque el sacerdote nunca dejará de serlo porque el sacramento del orden imprime carácter pero yo creo que en estas condiciones no puede ya ejercer su ministerio no es así padre no y además yo quería saber si la confesión puede ser válida alguna vez por teléfono de la clara padre muchas gracias de acuerdo bien pues la verdad es que por desgracia pues podemos ser testigos de irregularidades del calibro de la que la diente has puesto y bueno y tenemos que escucharlas pues sin escandalizarnos pero también teniendo las ideas claras un sacerdote secularizado no tiene permiso para ejercer el ministerio sacerdotal si le dio el permiso de secularización le retiró el permiso de ejercer el ministerio de no ser que de no ser que también se le dice eso que estuviese bueno pues que pudiese haber sido involucrado pues en una situación extrema en la que un fiel necesitase ¿no? imaginémonos un accidente de coche en el que un fiel necesitase urgentemente pues la recepción de un sacramento y no hubiese allí otro sacerdote y en ese caso ese sacerdote secularizado si tendría permiso para ejercer su sacerdocio de lo contrario no tiene permiso ninguno bien la confesión es válida por teléfono pues no no porque también digamos pues hace falta un mínimo de bueno pues también de relación y trato personal trato personal en el que haya un tú a tú con Cristo y bueno y todos los medios que pueden ser telefónicos internet etcétera bien son medios de comunicación pero no nos dan esa especie de tú a tú personal ante Cristo y quién sabe si está una conversación telefónica escuchándole quien sea o sea no es por tanto válida no es correcta que luego digamos pues la buena voluntad de su amiga pues pueda hacer que el señor supla todas esas carencias y tenga misericordia de ella y en medio de su ignorancia pues le pueda conceder el perdón bueno eso es otro tema distinto otro tema distinto lo que es más difícil es salvar salvar la buena voluntad de ese sacerdote que evidentemente sabe que está desobediciendo la iglesia cuando está haciendo eso sin el permiso de ella eso es imposible que él lo ignore pues la amiga de la oyente es posible que lo ignore pero desde luego el sacerdote es imposible que lo ignore muy bien llegamos hasta aquí con este programa y vamos a despedirnos con mi bendición y con la con esta alabanza que hacemos todos a a Jesucristo Alabado sea Jesucristo